He aprendido a elaborar una estrategia de marketing digital y aplicarla a diferentes proyectos. Muchos, pero sobre todo cosas que no había visto antes más que nada porque tenía como una parte muy teórica, una bajada más práctica de cosas que no tenía tan presentes. Aprendí a pensar en digital, a concebir ideas más desde el lado digital que desde el lado offline básicamente, es decir, a entender un poco cómo es el ecosistema, a meterme más de lleno al ecosistema digital y a ver las múltiples opciones que hay, que de hecho, bueno, es algo que es completamente orgánico, que está constantemente en desarrollo y cada vez hay cosas más nuevas y bueno, lo que queda muy claro es la necesidad de estar constantemente actualizándote. Realmente lo que he aprendido es aplicar la teoría en práctica, que eso es algo que es bien escaso, o sea, es bien difícil poder aplicar todas estas cosas, toda esta información que nos andaba en estos pequeños tres meses, que el tiempo ha pasado así volando y de momento poder aplicarlo a la práctica, a la presentación final y a todos estos workshops y todos estos puntos de vista, está muy, muy chévere. Llegar a sentarse en un sillón bastante cómodo y bueno, como estar muy presente en las clases, con la cabeza ahí muy atento porque si no te perdes algunas cosas, entonces implica bastante esfuerzo mental y está bien. Un día con Plot a mí me gusta mucho, es un día divertido, es un día con ideas, un día con mucha risa, con compañerismo, es un día especial. Un día en Plot, bueno, llegar, tomarme un cafecito porque la clase es a las 7, subir acá, charlar con los compañeros por un ratito, sentarnos, hablar, discutir diferentes temas, diapositivas, bien interactivo con el profesor y proyectos, proyectos, hacer proyectos, la compu, estar pendiente, tomar notas y estar al tanto realmente. Germán, Iván de Tiu, Marc de Vais y Marta de Influencers. Bueno, tengo profesor favorito porque en este trimestre ha sido difícil escoger a uno porque todos han aportado mucho y cada uno en un ámbito diferente, entonces no se pueden comparar. Podría decir, sería injusto con el resto, pero me quedaría con uno o con dos que es Marc y Germán. Marc Segarra del workshop de Design Thinking. Para mi uso normal, Instagram porque es la que uso normalmente en mi vida. Y para una campaña, todas, porque depende del target que vayas a impactar, necesitas una u otra, o sea que todas. Yo diría que Facebook, aunque dicen que Facebook está cayendo, que sí que Facebook va a mutar, pero Facebook tiene a todas las generaciones. Instagram y YouTube. La que más uso yo es LinkedIn, pero me parece que la que más funciona ahora es probablemente Instagram. La que más funciona, si alguien tiene bajo presupuesto, es Instagram. La que más te permite hacer probablemente es Facebook, pero también cuesta dinero. Lo que pasa es que las redes sociales hoy son una moda. Hoy podríamos decir que es indispensable para el desarrollo de una acción, un Instagram. Pero va a depender mucho del target. Yo preferiría, en contra de mis propios intereses, ninguna red social. Por un mundo mejor. La más interesante fue la visita a Gameloft. La visita a Agencia a Manifiesto me gustó mucho. Fue lo que fue, porque fue un pase de brief, no fue una visita del recorrido en general. Pero me gustó la propuesta, me gustó mucho. El workshop de prensa, porque nos enseñó a elaborar una nota de prensa bien hecha para que quien la reciba le haga caso. Explosión creativa. Hashtag dinámico. Me mola. Hashtag aprender disfrutando. Creativo, diversidad y acción. Hay que hacer cosas para ver cosas. Hashtag sangre complote. Hecho.